Gracias por continuar con nosotros, aquí ya tenemos a los dos, al presidente y al vicepresidente de la Comisión de Salud del Parlacén. Esta comisión la encabeza Carlos Sánchez, quien es médico, salubrista, dominicano, político, ha desempeñado cargos diferentes en el país y también nos acompaña Brian Orellana, quien es vicepresidente de la Comisión de Gustavo. Bueno, bienvenidos. Gracias Adalberto. Mira, el tema de la salud es muy importante hoy en día en América Latina porque se dice que ha habido un retroceso en los últimos 30 años en materia del rol que juega el Estado en la promoción y prevención de las enfermedades, promoción de la salud y prevención de las enfermedades y que la salud se ha encarecido y se ha deteriorado gracias a los modelos que se impusieron, porque no nacieron aquí, se impusieron. ¿Cuál es la realidad? Ustedes que son expertos en la materia. Bueno, ante todo, Adalberto Milicen, gracias por permitirme estar aquí en Uno Más Uno y bueno, saludo a los amigos y las amigas que nos ven por televisión. Primero déjeme presentarte a Brian. Brian Orellana, como te acabas de decir, es vicepresidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Parlacén, es médico en ejercicio en El Salvador. También es miembro del partido del presidente Busqueles. Gracias. Entonces, quería hacer eso, ¿verdad?, como cortesía antes de iniciar. Ciertamente, Adalberto, en toda América Latina, en los últimos 30 años, hemos tenido la imposición de un modelo de atención en salud que ha respondido fundamentalmente a los intereses económicos y de la clase que han estado gobernando nuestros países en estos años, que es el modelo neoliberal, donde el paciente dejó de ser paciente para ser un cliente, donde se te atiende a ti por la cantidad de dinero que tú tengas, no por tus derechos. Eso ha venido ocurriendo en los últimos 30 años con la imposición de ese modelo, que no solamente ha sido impuesto en el área de salud, sino en muchísimas otras áreas. En ese sentido, se requiere y se necesita en todos nuestros países revertir eso que ha ocurrido para darle una visión más distinta a la atención en salud y para que los sistemas de salud sean más universales, para que los sistemas de salud también atiendan a la población a partir del derecho que les asiste como ciudadanos que tienen el derecho a tener una atención de salud de calidad y gratuita. Ese es el derecho que debe tener toda persona. Los sistemas de salud en todos nuestros países tienen muchas deficiencias, producto de esa política que se impuso, se debilitaron porque se les dio a los sectores privados, se les dio más poder que al público, nuestros hospitales, en todas partes tienen grandes déficits, como sabemos. Y también los sistemas de seguridad social que se han ido creando no han sido los mejores tampoco, porque ni tienen cobertura universal ni atienden a las personas a partir de ese derecho que he mencionado, el derecho a la salud que es un derecho universal. Y en El Salvador, ¿cómo se expresa en lo concreto esta reflexión en que hace Carlos? Bueno, de antemano muchísimas gracias por la invitación y pues qué placer estar compartiendo y hablando con todos los dominicanos, una hermana república pues que tenemos bastante afinidad y gracias también al doctor Carlos Sullivan que es un gran miembro de la comisión, un gran ponente, un gran doctor que lo hemos conocido pues ya en el Parlamento Centroamericano. Bueno, yo creo que tenemos similitudes en nuestro sistema de salud que han venido por 30 años, como decía el doctor, con ese desabastecimiento, con esa no logística buena para un tratamiento positivo para los pacientes. Sin embargo, nosotros cuando llegamos, por decirle sí, al poder con el presidente Nayib Bukele, hemos querido revertir por 30 años lo que se ha visto. En mi caso, que fui doctor en medicina, en el sector público de mi país, encontramos hospitales desabastecidos, camas viejas, en muchas ocasiones había mujeres embarazadas donde tenían que estar dos, tres en la misma cama, sin medicamentos. En mi opinión personal, yo tuve muchos, atendí muchos partos sin la instrumentaria adecuada, con las manos desnudas, por decir así. Porque no había guantes. Porque no había guantes, no había un abastecimiento. Sin embargo, hoy con la transformación del presidente Nayib Bukele, la salud está mejorando en El Salvador. Cabe mencionar que para el 2019-2020 se nos vino la pandemia del COVID-19 y el presidente Nayib Bukele creó lo que es el hospital más grande de COVID en Latinoamérica y fue eso como un paso a seguir la mejora en todos nuestros establecimientos de salud que hoy día a día van mejorando, cuentan ya con mejores instrumentales. ¿Qué porcentaje del PIB se dedica en El Salvador a la salud? Es del 1.2%. No llega al 2%. No llega al 2%. Está más bajo que el nuestro. Sí, aquí estamos en 1.9, 1.6. Y el sistema de seguridad social, ¿cómo funciona? Bueno, hoy con la implementación de la seguridad en nuestro país, pues se vive ya un clima de mejora, de mejora de paz, mejora de salud. Y es como les decía, la transformación creo que va gradual. El presidente Nayib Bukele en sus tres años de gestión ha querido lograr ese cambio que necesitamos en nuestro país y que todos los salvadoreños queríamos para nuestro Salvador. ¿Cuál es la proporción de los ciudadanos que están incorporados en un régimen de seguridad social en El Salvador? En porcentaje, ya arriba del 30%, 40%. 70%, mucho más bajo que aquí en la República Dominicana. Bueno, es una cuestión similar. La característica que tenemos, por ejemplo, en la República Dominicana de baja inversión en salud es común a El Salvador, porque estamos muy, pero muy debajo del promedio de América Latina. Que debería ser 6%. Debería ser 6 según la OPS. La OPS para esta región debería ser por lo menos un 6. Tenemos entonces problemas. Aquí se fraccionó el sistema de salud. Hay 11 instituciones que bregan con salud. ¿Allá cuántas? Bueno, allá se encuentra lo público, que es manejado por el Ministerio de Salud. Se encuentra también FOS Salud, que es un ente que trabaja 24 horas del día, siempre perteneciendo al Estado. Y de ahí, pues, el Seguro Social, que es un intermedio entre público y privado, donde cotiza cada uno de los trabajadores. Y, pues, el sector privado, pues, obviamente. Pero lo que ha querido el presidente... ¿Para nivel público son dos organismos nada más? ¿Tres? Sí. Hay un Instituto de Seguridad Social, que se mantiene desde años atrás, antes de 30 años. Sí. ¿No lo eliminaron? No, no, no se ha eliminado. Siempre lo borramos. Aquí ya lo eliminamos, poco a poco. Aquí lo borramos. Lo borramos, definitivamente. México lo tiene. Sí, México lo tiene. Y lo ha rehabilitado con... Tú sabes que los institutos de seguridad social... Público. Público que teníamos antes, fueron políticas de organismos internacionales, sobre todo la OIT, pero ya estamos hablando de los años 60 y 70, y privilegiaba solamente a los trabajadores asalariados de bajos ingresos. El mínimo. El mínimo. Ya eso ha venido cambiando con sistemas de seguridad social distintos, pero con una fuerte participación del sector privado. Aquí tú sabes lo que ha ocurrido, ¿verdad? Que en el tema de la seguridad social, en el componente de salud, tenemos las prestadoras de servicios de salud, que en su mayoría son privadas, además del Estado. Y todo lo que tiene que ver con pensiones, que es otra cosa, ya está en manos privadas casi totalmente. Pero el PADACEN se plantea, como grupo interestatal, se plantea reformas sustanciales a los sistemas de seguridad social y de salud de la región. Bueno, nosotros hemos venido trabajando el tema en diferentes aspectos. Primero, la salud. En el tema de la salud, tú sabes que como organismo multilateral, para un poco diferenciarnos y que la gente comprenda, el Parlamento Centroamericano no se comporta igual que los parlamentos nacionales. Somos parlamentos multinacionales, para decirlo de alguna forma. En ese sentido, la función... Ese parlamento, el Parlacen, influye en los parlamentos locales. Claro que sí, claro que sí, en los países, claro que sí. ¿Cómo se desinfluye? Oiga, porque en el caso del Parlamento Centroamericano, el Parlacen, somos el órgano político del sistema de integración, del SICA. Sin nosotros no hay integración. Y somos uno de los organismos comunitarios del SICA, uno de tantos que existen. Estamos muy vinculados y muy conectados con los otros organismos. Por ejemplo, con la Asamblea de Ministros, la de salud, la de agricultura, la de turismo, etcétera, etcétera. Pero también conectados con la reunión de presidentes, que es el órgano superior del SICA. Y las políticas nuestras tienen que ver con las políticas de ellos. Por tanto, estamos conectados. Y el Parlamento Centroamericano ha procurado varias cosas para mantener esa coordinación y esa influencia que tú acabas de decir. Por ejemplo, algunos de los parlamentarios nuestros son, además, tienen iniciativas legislativas en sus países. El caso de Brian. Brian puede someter leyes allá en El Salvador. Yo no lo puedo hacer porque aquí no tenemos los parlamentarios centroamericanos, y aquí no tenemos esa iniciativa legislativa. Yo iba a preguntar que qué han hecho en el caso de República Dominicana. No tenemos esa iniciativa. Nosotros estamos ahora procurando, pues para eso hay que reformar la Constitución. Y el lío que se armó recientemente, si íbamos a tratar de aprovechar, si se daba la reforma de la Constitución, de que nosotros pudiéramos tener también, como tienen los compañeros de El Salvador y los de Nicaragua también, esa iniciativa legislativa. Pero yo le pregunto de la política global, porque Nicaragua forma parte del Parlamento. Así es. Nicaragua, el rebú que se ha armado y que ha devenido una ditadura casi, ditadura, lo que hay en Nicaragua hoy en día, se originó con un intento por modificar el régimen de seguridad social, pero era como una contrarreforma porque lo que pretendían era ampliar la edad mínima para retirarse e incrementar el pago de los seguros por parte de los asegurados y de las empresas. Y se le soltó el ojo y ya ustedes ven todo lo que ha pasado. Pero hay algunas iniciativas de reforma, porque aquí estamos hartos del sistema de seguridad social y el pueblo está virtualmente en la calle como región. Como región no tenemos una iniciativa de reforma a la seguridad social de nuestros países. Todavía no hemos llegado a ese elemento. ¿Y por qué los gobiernos no se meten en eso, incluyéndolos a ustedes que son los políticos? Bueno, tú sabes lo que ocurre con eso, ¿verdad? Todos los intereses que hay por medio. Aquí recientemente, y tú lo viviste, porque tú y Melisa forman parte de una organización muy importante en el área de salud, es que tuvimos una mesa, ¿verdad? Tú estabas presente junto conmigo, estuvimos ahí, la mesa que convocó el presidente de la república para que nosotros pudiéramos impulsar política en el área de salud. Y también estaba en la seguridad social, que estaba al lado. Y, bueno, se avanzaron algunas cosas y aprobamos el Plan Nacional de Salud, ¿verdad? Pero en otras no se ha podido avanzar. Aquí hay una enorme resistencia de los grupos de poder, en este caso los económicos, por hacer las transformaciones de fondos que necesita la seguridad social. Por ejemplo, en el caso de la pensión, que está privatizada en República Dominicana actualmente. Aunque tenemos dos regímenes de pensión, el régimen anterior, que es el de reparto, que todavía está ocupando un espacio en República Dominicana y que cubre una parte de la población de cierta edad, pero la mayoría ya está en el sistema de cotización individual. Pero ustedes no tienen una propuesta, como comisión. Como comisión, en ese sentido todavía no tenemos una propuesta. Está en el plan de trabajo que vamos a desarrollar durante este año. Tenemos que abocarnos a estudiar la situación para incidir ya con propuestas de política y reforma en nuestra nación. Tenemos propuestas para muchísimas otras cosas con las que estamos trabajando. Todavía no estamos en esa área. ¿Y en El Salvador? Bueno, como decía el doctor Sánchez, tenemos iniciativa de ley. Sí. Bueno, El Salvador y Nicaragua son los países que son parte del Parlamento Centroamericano que tienen iniciativa de ley. En nuestro caso, sí diferenciamos bastante la función del parlamentario centroamericano con el parlamentario nacional. Entonces, las propuestas que nosotros realizamos como parlamento o que realizamos también como comisión, pues las estudiamos con los parlamentarios de la Comisión de Salud en el Estado Nacional, ¿verdad? Entonces, de ahí se delibera si puede ser viable. Porque acuérdate que en el Parlamento Centroamericano se hacen propuestas e iniciativas en conjunto pensando en cada uno de los detalles y perspectivas de cada uno de los miembros y estados partes del Parlamento Centroamericano. Entonces, puede ser que alguna cualidad no sea adecuada para nuestro país. Entonces, esa es la deliberación para ver si funciona la propuesta que nosotros llevamos y queremos implementar en el Estado, en mi caso, en el Estado de El Salvador. ¿Y la perspectiva? ¿Cómo ustedes ven? Son buenas, son buenas, Alberto. El mundo está girando... Bueno, hay dos grandes corrientes, tú lo sabes. Aquellas que tienen que ver con que debemos actuar de forma cerrada en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Sin mirar al vecino, sin mirar a la región. Y la otra corriente que es la que favorece el multilateralismo, ¿verdad? El mundo está obligado a favorecer el multilateralismo y tú has visto la lucha que hay ahora mismo a nivel geopolítico, ¿verdad? Que tiene que ver con esto de que ya no puede existir una sola potencia, sino que hay la participación de grandes países en múltiples sectores y áreas en la lucha económica, en la lucha política, etcétera, etcétera. Por tanto, hay buenas perspectivas para fortalecer el multilateralismo y para producir grandes cambios. En nuestra región, que es la región de Centroamérica y República Dominicana, yo pienso que estamos en este momento en un buen punto, en un buen momento. Y lo vimos recientemente, aquí se celebró en noviembre del año pasado la reunión del presidente del SICA, que la presidió Luis Abinader, y en esa reunión se dieron grandes avances. Para nosotros fue importante, en el caso del Palacén, de que se ordenara, que se revisara el tratado constitutivo del Palacén. Y que en esa revisión se sondeara, se estudiara la posibilidad de que tuviéramos nosotros algunos elementos más vinculantes con el trabajo que hacemos. El factor vinculante que es muy importante para nuestro trabajo. Carlos, hay temas que están en la agenda de República Dominicana, en los que no le vendría mal tener el apoyo de las demás naciones que conforman parte del Palacén. El tema de la negociación, por ejemplo, del Derecafta, en lo que se refiere a desmonte de aranceles al arroz, y el tema de Haití, o sea, desde el Palacén. Un poco, ¿cuáles serían las alianzas que se pudieran hacer en favor de respaldar y así que esa demanda tenga más músculo en el caso de República Dominicana? Mira, te cuento lo que ocurrió ayer. Y para comentar un poco también por qué estamos nosotros aquí. El Parlamento Centroamericano fue invitado a la cumbre iberoamericana que se está celebrando aquí. Estamos participando como observadores. ¿Ya se celebró aquí? Que se celebró, sí. A raíz de eso, decidimos también celebrar la asamblea plenaria del Palacén aquí en República Dominicana, que inició ayer. La iniciamos ayer con un acto protocolar bastante bonito donde participó la vicepresidenta de la República, la compañera Raquel Peña. Estuvimos acompañados también del presidente del Senado, el compañero Eduardo Estrella, y del presidente de la Cámara de Diputados, el compañero Pacheco. Después del acto protocolar, quiero resaltar algunos elementos. Para ir por donde tú acabas de preguntar, Melis. Lo primero es que tuvimos la oportunidad ayer de escuchar a Rafael Santos, que nos hizo, en una cortesía de sala que le dimos, hizo una presentación de lo que él llama la Cuarta Transformación Industrial, la Cuarta Revolución Industrial, y cómo los países de Centroamérica nos podemos ayudar y cómo se da necesaria la reforma del Tratado Constitutivo para que nosotros pudiéramos aportar en esa transformación industrial que estaba corriendo por todos los países del mundo, y específicamente por Centroamérica. Después vimos entonces la firma, hicimos una firma, un acuerdo, un acuerdo de cooperación entre la Organización Internacional para las Migraciones y el Palacen. Ahí entró el tema Haití. En ese acuerdo, lo que busca es ponernos a trabajar juntos, primero para conocer mejor cuál es la realidad de la migración en nuestra región, que como ustedes saben, es una de las zonas con mayor movimiento de migración ahora mismo del planeta. Toda la gente de Centroamérica hacia México, hacia Estados Unidos, de aquí por el paso de Darién, por Panamá, todas esas cosas. Y como República Dominicana también, desde el Palacen tenemos un buen enfoque para tratar el tema Haití. Me parece que hoy vamos a emitir una resolución, una iniciativa, para que el Palacen también pueda manifestarse apoyando a República Dominicana en buscar alternativas adecuadas para la crisis haitiana. Hoy vamos a ver eso. Ese es uno de los temas. Pero también ya ayer empezamos a discutir una iniciativa con relación a la necesidad de reformar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Ayer empezamos la discusión, se hicieron debates, pero hoy es que vamos a concluirlo. Pero la idea es que... Hay posibilidad. Hay posibilidad. Las decisiones de ustedes no son vinculantes. Pero, bueno, es que lo es vinculante y siempre discutimos ese tema porque lo es vinculante... Nosotros tenemos vinculancia para un tema muy importante. Muy importante. ¿Cuál es ese tema? Por ejemplo, ayer en la Asamblea Nuestra estuvo presente Werner Vargas. Werner Vargas es el secretario del SICA. ¿Y qué fue a hacer él? A rendir cuenta. Porque somos nosotros los que le tomamos el juramento y ellos también rinden cuenta ante nosotros. De ese punto de vista tenemos vinculancia. Es muy importante. Sí, pero lo refiero porque la experiencia que se vivió con ese Tratado de Libre Comercio fue traumática. Que se está viviendo. Centroamérica y ahora de nuevo. Ahora de nuevo. Es que se aprobó. Ahora es que se están sintiendo los efectos. Con Estados Unidos, virtualmente a nosotros no los impusieron. O lo cogíamos o lo dejábamos. No hubo una unidad. Pese a que ya el Palacen existía. Bueno, es que... Que ya existía la integración. Y ahora es la República Dominicana que ha tenido que ir sola. Sola. Comenzar a pelear. Sin la... Sin la anuencia. Eso es lo que estamos buscando ahora. A partir de que se discutió el tema... Pero yo hago la aclaración. Para que a la gente nos haga la ilusión de que ya los países centroamericanos van a apoyar la iniciativa. No, no, no. ¿Qué ha desarrollado la política? Ayer hubo una discusión en torno a eso. Porque hay compañeros de otros países que se resisten a que se pudiera dar un proceso como el que queremos que se dé en República Dominicana. Porque hay todas unas corrientes de pensamiento que están enfrentadas. Por ejemplo, ahí... Yo sé que tenemos poco tiempo. No, se nos acabó el tiempo. Bueno, porque el tema de nosotros es que se reforme el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Es el tema de nosotros, dominicanos. Ahora, dice otro compañero, no, ustedes debieron haberse adaptado a lo que ya se había acordado y ustedes perdieron 20 años. Ese es el tema de otros. Solo tres segundos. El tiempo hace rato. Se acabó, pero dicen el tiempo. No, no, no. Nosotros estamos en nuestra casa aquí y podemos coger un tiempo más. Es que tenemos otro invitado. Ah, ¿tienen otro? Ah, ahí nos lo podemos sacrificar ya. Bueno, decía... ¿Nos vamos? Sí, nos fuimos. Y le dicen, no, no tenemos otro tiempo. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Dispidido caballero. Será en otra ocasión y Brian, este espacio es de Carlos. Lo usa cada vez que quiere. Así que... Que nos den la grabación porque Brian va a llevar a otro Salvador. Claro que sí. Eso está también en internet. Ah, yo sé. Excelente. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor Antonio Siriaco, quien es economista. Guadiano. Decano, decano. Próximo rector. Hola. 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 ¡Gracias!